¿Qué tal? ¡Venga! ¡Venga acá! ¡Guárdale un abrazo, gente! ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias! ¡Una porquería que es una clase! ¡Bienvenidos! ¿Tú maldales ustedes? ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Están bien, sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Les presento a mi baila, la invitada a Daike de Ushuaia ¡Ella fuerte el abrazo!